Bienvenidos, estilócratas. Amigos, saber besar es muy importante en el amor, sobre todo porque es el primer contacto físico con tu pareja. Un mal beso puede terminar las cosas antes de que empiecen. Un estudio realizado en la Universidad de Nueva York reveló que la mayoría de la gente pone fin a una relación debido a un mal besador. Un 59% de los hombres y un 66% de las mujeres. No seas parte de esta estadística. Tú puedes ser un mejor besador. Estos son los 5 tips para que mejores en el arte del beso. Mantén tus labios hidratados. El bálsamo es para todos, no temas en usarlo. Lubrícate los labios para mantenerlos hidratados. Nadie quiere besar unos labios secos y agrietados. Bebe agua y ten siempre un bálsamo a la mano, por si las cosas se ponen candentes. Besar es más que labios. Una sesión verdaderamente buena de besos es sobre otras zonas erógenas, como el cuello, las orejas, la clavícula, las mejillas, la barbilla y tal vez morder un poco. Se trata también de vez en cuando de parar y mirarse el uno al otro o decirle lo mucho que amas besarla. No tengas miedo de besar más allá de los labios. Tu pareja te lo agradecerá. Sé apasionado. Los besos apasionados no es solo dar el 60% de lo que puedes hacer. Dale a tu pareja el deseo de querer más y más de tus besos. Así que o das el 120% o vuelve a casa. Tanto tú como tu pareja merecen verdaderos besos apasionados para que des y puedas recibir. Presta atención a tu pareja. No solo se trata de seguir el ejemplo de tu pareja. También se trata de ser conscientes de cómo reaccionan a una mordedura cariñosa, un mordisco en la oreja, un beso en el cuello o un deslizamiento suave de la lengua. Cuando alguien está disfrutando algo, te lo hace saber con señales, pero esas mismas señales te permitirán saber lo que no estás haciendo bien. Presta atención para que puedas ajustar tus movimientos para que ambos estén disfrutando de los besos. Besa con tu cuerpo entero Acerca a tu pareja a ti. Pon tus manos en su rostro, en la espalda baja, en la base del cuello o en el cabello. Para besar como un verdadero besador, las manos, las piernas y todo el cuerpo en general debe moverse ya sea para acariciar o potenciar el efecto del beso. Toca zonas erógenas, acaricia el cabello o los hombros, mírala a los ojos. No tengas miedo de dejarte llevar. Tu cuerpo y el de ella se moverán si el beso está siendo todo un éxito o no. Muchos creen que un mal beso es subjetivo. Por ejemplo, alguien considerará un beso en la barbilla nada sexy. Otros lo pueden considerar como una movida muy candente y lo amarán. En Estilocracia, creemos que todo besador debe innovar y practicar para mejorar. Y con estos tips, ser mal besador será cosa del pasado. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima, Estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.